Hola, buenas tardes. Empezamos otro día del pre-festival FISIP online contra viento y pandemia. Hoy vamos a tener dentro de las charlas con realizadores, ganadores de las diferentes ediciones del festival, a Silvio Tender, que obtuvo en el segundo año, en el FISIP 2012, el primer premio a largometraje internacional. Silvio posteriormente nos acompañó en varias películas. En ese año ganó el premio con Utopía Barbaria. Silvio Tender es uno de los documentalistas más importantes de toda Latinoamérica. Lo llaman el cineasta de los sueños interrumpidos porque ha retratado, en cierta manera, ha hecho los documentales, ha seguido las historias de varios personajes que han tenido un poco trunca su historia con una cantidad de, digamos, con unos sueños para una Latinoamérica y un mundo mejor. A ver si en algún momento se lo ve. Y bueno, Silvio cumplió este año 70 años, 50 años de carrera como cineasta. Es un director, para mí, entrañable. Lo quiero mucho. Dos veces estuvo por venir a la Argentina. La primera vez por un tema de salud no pudo llegar. En realidad, tres. Porque la primera, fueron dos veces que por tema de salud no pudo venir al festival. Y este año no pudo venir porque no se hizo el festival. Bueno, no les saco más tiempo. Nos va a hablar de la película Utopía Barbaria y probablemente de las siguientes películas, que también varias de ellas han estado en el festival. Como, por ejemplo, de una ferida y el hilo. Y bueno, varias más. Los dejo con Silvio. El décimo Festival Internacional de Cine Político Argentina, FISIP, se posterga por el COVID-19. Estaremos junto a ustedes del 27 de mayo al 4 de junio con variadas actividades online. Películas ganadoras de estos nueve años y entrevistas a sus directores. Clases magistrales de temas diversos con interacción de los panelistas. Mesa virtual de las asociaciones de cine. Exposición de los proyectos en desarrollo y algo más. Todo en forma online y gratuita. Nos acompañan el INCA, entidades de la industria audiovisual y la plataforma CONTAR. Para mayor información, www.fisip.com.ar ¡No te lo pierdas! Estimados compañeros do FISIP, agradeço mucho a ustedes por poder participar de más esta edición, de esta vez online, por causa de la pandemia. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy. Participé por la primera vez en 2012, en el segundo FISIP, cuando fui premiado con un filme Utopía y Barbaria. Segunda edición del Festival Internacional de Cine Político. Espacios INCA, Goumont y Arte Cinema. Auditorio Hotel Bauer, Centro Cultural de la Cooperación. Es la manzana jodida, usted me lo corrompe a todos. Es la manzana jodida, usted me lo corrompe a todos. 22 al 28 de marzo, Ciudad de Buenos Aires. Utopía y Barbaria, para mí, representó el rescate de mi vida. Yo conté a mi vida desde el punto de vista político. Yo conté las historias que yo viví, conté las historias que yo viví, conté las historias que yo... Las viagens que yo fiz, los personajes que yo conocí, y conté sobre todo los conflictos y contradicciones del mundo en que yo estaba viviendo. Era un filme que era para tener comenzado en el principio de mi vida política. Y él terminaría, en 1989, con la queda del muro de Berlín. No que ese muro de Berlín fosse importante desde el punto de vista de las relaciones humanas, porque yo soco con otros muros, pero era importante como representación del socialismo real. Y la queda del muro de Berlín representó el começo de la queda del socialismo real. Entonces, mi generación que luchó sin el socialismo, ella quedó sin el chão. La queda del fin de la Unión Soviética, como dice el escritor Eduardo Galeano, El escritor Eduardo Galeano, que yo estaba contando. El filme terminaría en 1989, y es lo que sería el século curto, como classificó el historiador inglés Erick Robsmull. Pero en 2001, en septiembre de 2001, caíram las Torres Gémeas. Y ahí el século XX termina en septiembre de 2001, cuando, por primera vez, el império era atacado en su territorio. Y todas las guerras que los americanos tenían hecho, ellas terminaban, ellas eran en su territorio. Y, por primera vez, ellos fueron bombardeados dentro de casa. Entonces, tenía que llevar la historia para ahí. Y, en seguida, tenía la posibilidad de Fidel Castro. Para mi, la generación era algo que sabíamos que un día iba a suceder, pero nunca imaginaba que iba a vivenciar. Y, de la noche por día, las vésperas de hacer 80 años, Fidel aduece y no hace la famosa festa que todos deberíamos estar presentes y se aposentan. El filme se prolonga. Y, cuando el filme estaba para ser fechado, en 2008, tenía quebrada de los bancos norteamericanos hasta el mundo, en una de las mayores crisis económicas de la historia. El mundo capitalista, que siempre fue contra el Estado, que siempre fue contra la presencia del Estado en la economía, tuvo que ser socorrido por ese mismo Estado para no quebrar. Entonces, el filme fue hasta la. Y, de una manera optimista, pidiendo que los diabéticos cubanos se rompa el bloqueo para que Cuba, los diabéticos, puedan consumir insulina y que las relaciones se destendan. El filme hace esta historia. Yo viajo para hacer este filme. Yo voy a Argentina, rodo por Brasil, por Uruguay, México, Cuba, Francia, Italia, Estados Unidos, Israel, Palestina. Y voy viajando por el mundo para poder contar esta historia. Y consigo entrevistar personajes legendarios, entrevistar personajes legendarios en varios países. Y lo más significativo para mí fue a viaje que hice al Vietnán en 2003, cuando pude conocer personalmente el general Gépto Moritz, el herói después de Rochimi en la lucha vietnamita, que profesor de historia se convirtió en militar, porque Rochimi pidió para organizar el ejército vietnamita. Lutó y combatió contra el Japón en la Segunda Guerra Mundial, venceu. Lutó contra la Francia y se derrotó en 1954. Lutó por la independencia del Vietnán y lutó contra los Estados Unidos, que se derrotó en 1975. Somos aquello que nos lembramos. Ahora, alén de eso, yo costumo acrecentar que también somos aquello que escolhemos que es que sí. La memoria es un espacio de lucha. Con mucha sangre, con muchas lágrimas aprendimos que el tiempo de la historia no es nuestro tiempo. Cada uno es su historia, real y imaginario. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Ahora la evolución, él fue todo por la población. Si es lo mejor para el pueblo, ¿por qué no ahora, por qué no ya? Yo creo que el verdadero ciudadano no es el que vive en sociedad, es el que transforma la sociedad. El destino no está en las líneas de la mano, están los desafíos que enfrentamos. El progreso es todo lo que disminuye el poder de un hombre sobre nuestro hombre. El destino no está en las líneas de las líneas de otros hombres. No hay una barbaridad hoy en día de fascismo. Pero tenemos la autoridad en el presente en la sociedad. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Bárbaros. Las ideas no se matan. La idea de cambiar el mundo es que se llamó una utopía. Yo dije que es como una esperanza. En cuanto a los desesperados, tenemos que tener derecho a la esperanza. Porque hay una utopía que se da sin llegar. El derecho de soñar. Utopías, barbáries, utopías, barbáries, utopías, barbáries... Esa rebeldia, como se dice, es una utopía. Tenemos siempre esperanza. Tenemos siempre la voluntad de luchar. Estamos en plena pandemia. Tengo 70 años de edad. Conmemorei el día 12 de marzo de 2020. Creo que es la última gran fiesta de la ciudad. Tenemos 200 invitados y todos los amigos. Cantamos, bebemos, nos abrazamos, nos beijamos. Y, en el día siguiente, el gobierno decretó el confinamiento general. Y estoy dentro de casa desde esta data, sin poder salir de casa. Estoy aquí sobre la protección de mi compañera Fabiana, de mi querida Iemanjá, Omolú, que me protege contra las enfermedades. Estoy protegido contra el coronavirus, por la Fabiana y por la Iemanjá. Y también tengo conmigo San Jorge y el símbolo hebraico de la vida, que juntos hace un cordón de isolamiento contra este vírus maldito. Estoy trabajando como nunca trabajé en la vida, porque no da para ficar parado. Yo y mis compañeros Galibán estamos haciendo varios filmes al mismo tiempo, porque estamos trabajando por videoconferencia. En este momento estoy haciendo un filmo sobre la historia del sindicalismo, la historia del Servicio Único de Saúde Pública Brasileira, que es uno de los mejores del mundo y que este gobierno intenta destruir. Vamos luchar hasta el final. Estoy haciendo un trabajo que ya había hecho hace un tiempo sobre arte urbana. Y ahora, en esta pandemia, estoy entrevistando los artistas de rua, trancados en casa, preguntando sobre cómo están viviendo. Y ellos hablan de eso y están sobreviviendo. La mayor parte de ellos están presentando el trabajo de ellos por internet. Estoy haciendo un filmo sobre un músico maravilloso llamado Chico Mario, La melodía de la libertad, que es un trabajo muy importante, porque es un músico... Él es hermano de Enfield, Betinho, tiene personajes emblemáticos brasileños también. Él murió a los 39 años de hemofilia. Él era hemofílico y contraió AIDS en plena epidemia de AIDS. Esto fue un horror. También fue una pandemia. Y él murió de eso. Pero es un talento brillante. Deixó una obra maravillosa. Y estoy comenzando a bolso de vida, que es la opción que el mundo va a tener que hacer, saliendo de esta pandemia, si nosotros construimos una sociedad que preserva el planeta, la tierra, los mares, los ríos, las florestas y sus habitantes, o va a continuar privilegiando un papel capital financiero que no tiene ningún valor, además de ser tinta pintada. Entonces, este es mi momento. Y quería cerrar diciendo a ustedes que tenemos que continuar luchando. Hoy nuestra lucha es sobrevivir contra el virus. Y terminada esta lucha contra la preservación, por la vida que es fundamental. Nosotros tenemos que luchar. Luchar por la calidad de vida, buena para todas. Aquí en Brasil y en muchas partes del mundo, va a ser importante luchar contra la fome, contra la pobreza, por la red de esgotos, por la agua limpa y por todos los valores que deem calidad de vida al planeta, por el crecimiento de la economía y por la mejoría de la calidad de vida. Un beso en todos. Espero que a gente, breve, pueda nos reencontrar pessoalmente en el próximo FICIP. Y darle un abrazo con aquel cariño, esa amistad buena que cultivamos hace años, y que a gente pueda, brevemente, estar haciendo cosas juntos. Mucho obrigado y un beijo a todos. Esto es todo lo que hemos podido encontrar sobre el general José Artigas. Al fin y al cabo, ¿es usted el general aquí? Yo soy lo que ellos quieren. ¿Sabe qué está haciendo usted? Está pintando la patria, ¿eh? Está creando la amalgama de una nación. Pero no necesitamos amigos, Martínez. ¡Aliados necesitamos! ¡Aliados, carajo! Mi papá en el refugio se llamaba Lolo. En Apopa se llamaba Germán. En otro lugar le decían Don Lito. Porque mi papi tiene otro nombre en su cruz. Y le empiezan a decir a uno que, mira, hijo, nosotros pertenecemos a una organización. Nadie tiene que saber que nosotros pertenecemos a esto, porque nos matan. No, 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 no. ¡Arrêtez, no! La primera pensión, esta vez, va a la victima. La deta es un 21 mil millones de mil millones. ¡Alegrame! 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 Soy una mujer como ustedes, madres, esposas, novias o hermanas. De mí nació el hijo que está en los cuarteles, fue el obrero que forja una Argentina nueva. No es la mujer que se espera al lado de un hombre con su responsabilidad. Campo de Mayo exige que termine esa relación irregular. Dígale a esos tipos que le mandan a hablarme, que la bragueta me la prendo yo. En vez de que lleguemos a una solución, vamos a llegar a un baño de sangre. El padre viaja a la sede de Newmont, en Denver, Colorado, para denunciar los abusos de la mina. En la mañana del 22 de diciembre de 1997, un grupo de paramilitares entró a Acteal, dentro del municipio de Chenaló, y atacó a balazos a un grupo de personas de las abejas, matando finalmente a 45 personas, entre niños, mujeres, ancianos y hombres. A menos de un kilómetro de distancia, estaba instalada una estación del ejército mexicano que nunca intervino a pesar de más de seis horas de balazos continuos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy importante destacar que Dr. Martin Luther King fue el primer primer publicista publicado. Que si un hombre blanco ha hecho eso, es todo bien. Un hombre blanco debe tener ninguna sensación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El derecho de soñar, que es el papá y la mamá de todos los derechos. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Nada. Verdades verdaderas. La vida de Estela, una mujer que está haciendo historia, ayudando a otros a conocer sus verdaderas historias. Estas empresas que cada uno de nosotros conocemos una vez que atravesamos sus portones, para esclavizarnos con su sistema de explotación. Hace su cargo al frente del nuevo organismo del Estado, el coronel Juan Perón. Ante el avance de la oligarquía decidimos hablar con el presidente Farrer. Le ofrecimos nuestro apoyo. ¡Queremos a Perón! ¡Queremos a Perón! Cuando abro para mirar quién era, bueno, entraron desproporcionadamente, ¿no? Nos encapucharon y nos vendaron los ojos y a Osvaldo lo metieron en un baúl y bueno, y nos trajeron acá, al Vesubio. Casi como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. Te pedí el alegato idéntico al manuscrito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó el domingo? Así las cosas no van. Si nos mostramos cobardes, nos van a pasar por arriba siempre. No me pongo el pañuelo para dormir. Sí, que te lo pones. ¡Te lo pones! No se ve, pero ahí está. ¿Eras vos la que le pedía que nos contara lo del abuelo de los ferroviarios? ¿O lo del bombardeo del 55 mientras la vieja lavaba los platos? Y sentí la misma emoción y la misma congoja que se hubiera sido mi nieto. Sepa el virrey que no podrán encontrar la forma de engañar ni tiranizar a este gran pueblo de Buenos Aires. ¿Acaso no es verdad que siempre han sido mirados como esclavos? ¿Reconoce como suya esta letra? Sí, señor. ¡Fuego! Ya está todo dispuesto para la disputa del Gran Premio de la América del Sur, la prueba automovilística más difícil del mundo. Media América será el escenario de la carrera más sensacional del automovilismo mundial, el Gran Premio de la América del Sur. Oscar Galvez, campeón de campeones, Juan Manuel Panjo y los más destacados haces del volante, emprenden la ruta por los caminos fraternales de América. Ella como descubrió en mí que yo podía tener actitudes de dirigente. La seguí por el hogar y la veía como trataba a las mujeres. Ella tenía un año justo más que yo. Las quería hacer bien para que me dijera que las hacía bien porque yo la amaba. La lucha está entre todas las, todas las gente que viven acá de Moscón. Y nosotros no vamos a bajar los brazos mientras haya alguna cosa para pelear, hay que pelear para nuestros hijos. Porque la verdad que en la lucha hay que estar. Fuimos a Managua y estuvimos en el Estelí, bombardeado, quemado. Como que uno tenía la fantasía de que todo lo que hacías tenía sentido. La revolución es la cultura, la revolución es realmente ejercer la educación. Dice, Chela, a mí no me va a dar dos besos y un abrazo. Le digo, ¿por qué? Es que yo me bañé. No sé qué hacer, es muy buen chico, pero últimamente me parece que andan algo. ¿A quién llaman? Al comando de patrulla. ¿A la policía? Dale, papi, son dos minutos, afán o relámpago, loco. No, me gustaría que a alguno de estos pendejos le matara un hijo a esos pelotudos. A ver si después me vienen con criaturita de Dios. ¡Dame tu caño, bato! ¡Dame tu caño, la cocha de tu madre! ¡Dame tu caño, la cocha de tu madre! ¡Dame tu caño, la cocha de tu madre!